Amaneció el nuevo gasómetro hoy con estas banderas. Que alguien ingresó, o que varios ingresaron y colgaron en el alambrado. Invertidas, siempre se hace esto en señal de protesta. Hay disgusto entre la gente de San Lorenzo con el presente deportivo del equipo. ¿Cómo puede ser? Es insólito. Pero hay cámara de seguridad, hay alguien que lo deja entrar. San Lorenzo juega hoy contra Rosario Central. Las banderas tienen que entrar en un horario alejado del comienzo del partido. No sé si tan temprano. Las banderas para vestir, como dice en el estadio, van antes del inicio del operativo policial. Que mayormente se apodera del estadio cerca de tres horas antes. En algunos estadios hay muchas banderas y en otros no hay ninguna. Claro, es una decisión de cada club. De cada club. Esto depende del club. Es una decisión de cada club. El club es el que le dice, podés entrar y colgar las banderas. Cada bandera de las que vos ves tiene que ser una bandera de un socio con DNI, con número de socio y con la leyenda que diga la bandera. Eso se manda a seguridad. Y así como la ingresan antes de empezar el partido, la tienen que ir a buscar después de que concluyó el mismo. ¿Cuándo pusieron todas estas banderas, Tony? Hoy a la mañana, hoy a la mañana, Gastón, las peñas o los miembros de las peñas que tiene San Lorenzo, como cada partido que el ciclón hace de local en el nuevo gasómetro, ingresa las banderas, que obviamente están todas aprobadas porque está en cada partido que San Lorenzo juega allí. Como ustedes contaron, con el nombre de la persona, el número de socio, no sabía lo de la leyenda, pero sí con la identificación de cada uno, de cada propietario en cada bandera. Y obviamente, por lo que averiguamos y por lo que sabemos, repito esto, la mayoría de las banderas tienen que ver con las peñas y las localidades de cada peña de San Lorenzo de Almagro, con la particularidad que hoy a la mañana las colocaron todas al revés. Esto obviamente es un señal de protesta por parte de los hinchas, por el equipo, por el rendimiento, por la mala situación, por el mal presente que está atravesando San Lorenzo de Almagro. Pero hay un tema que yo creo que se va a terminar de definir más cerca de la hora del partido, y es si las banderas pueden estar del lado de adentro del campo de juego o si tienen que estar del lado de afuera, o sea, detrás del alambrado. A mí me dijo un dirigente de San Lorenzo hace un ratito que tienen que estar del lado de afuera porque podría, si no, llegar a haber una sanción de Conmebol. Hay que estar atentos para ver si las banderas, insisto, cercanas a la hora del partido, no las colocan detrás del alambrado. Obviamente las banderas que están hablando de popular, porque las plateas en San Lorenzo se sabe, no hay alambrado, y las cuelgan donde termina la baranda de cada sector, tanto sur como norte. Pero del lado de la popular sí tendrían que estar del lado de afuera, detrás del alambrado, así que esperar para ver si las cambian por miedo a una posible sanción que pueda llegar a tener San Lorenzo. Ahora, si los que las cambian son los dirigentes y las autoridades de San Lorenzo, ¿las siguen colgando al revés, del lado de adentro, del lado de adentro de la tribuna, de afuera del campo de juego, o las dan vuelta? Porque esto se va a ver por televisión. Sí, ya el partido pasado, con 12 de octubre, la semana pasada, había llegado el rumor de que la intención de que las banderas estén al revés, después estuvieron al derecho. No, no, se leían muy bien y no se colocaron de otra manera. Bueno, ya a partir de la mañana de hoy sí estaban todas colocadas al revés. Veremos, por eso dije, más cerca del horario del partido, si es que cambian o no las banderas de la popular, las ponen al revés, las mantienen y respetan esta postura, o si las colocan al derecho, bueno, obviamente ahí imagino que habrá enojo de parte de los hinchas, pero bueno, habrá que ver qué ocurre con eso. ¿Quiénes son los primeros 11 del Pipi? Torrico va a ser el arquero, Salazar, Flores, Gattoni y Rojas en la defensa, en la mitad de la cancha, Julián Palacios, Rosané, Ramírez, Oscar Romero, Di Santo y Ubita Fernández. Un equipo lógico, un equipo con jugadores que venían teniendo minutos y otros que no tanto, como el Chico Flores, pero en este caso por una ausencia de centrales. Donati está desgarrado, Braguieri está al límite de una lesión, por eso prefieren que vaya al banco de los suplentes. Herrera también no llega de la mejor manera para este partido, por eso juega Salazar. De alguna manera eran las incógnitas que tenía, pero el equipo después es bastante lógico en comparación al que venía a jugar.